El tercer espacio que nos brinda Pantalla Pinamar para hacer nuestra película que está recién terminada, recién la terminamos en los primeros días de enero así que es la primera pasada, se puede decir, de la película para público algunos periodistas ya pudieron obtener el link para verla y agradecer al INCA porque este es un proyecto que fue una quinta vía mal llamada ahora, ya no existe más la quinta vía pero bueno, este fue una quinta vía también queremos agradecerles la presencia porque sabemos que la mayoría de ustedes no ha visto la película porque dio la casualidad de que bueno hoy es la conferencia de prensa y recién mañana se va a pasar la película a las 6 de la tarde así que les pedimos, más que nada nos vamos a basar en todo lo que digamos nosotras nos tienen que creer, no podemos decir mucho porque si no se tiene la sorpresa Bueno, una aclaración, la película fue basada en una posición privada para la prensa previa Eso en verdad no, pero me refería a lo mejor al público en general que es la mayoría que está sentada acá Bueno, no, preferiríamos que nos pregunten y si no, bueno, podemos, es difícil de contar Sí, por favor ¿Dónde está el micrófono? Bueno, vamos a romper todo y sin vida pasa por adelante Es como la película, no tiene protocolo Hola Hola La película recorre el camino de este personaje y por momentos se reposa la mirada en esta parte cómica o en esta parte de actor que tenía y todo ese proceso digo, ¿cómo fue, cómo pensaron ustedes también decidir, o sea, los dos lados y en qué momento introducir esta parte de los castings y de la actuación Bueno, la montajista también Somos un poco, entre todos, un único plataforma La producción fue muy acotada entonces un poco estuvimos decidiendo en conjunto casi todo lo que tenía que ver con la dirección, con la producción con la preproducción y la postproducción, en todo punto La película fue filmada durante alrededor de, un seguimiento de alrededor de siete años Entonces, es un proyecto muy, muy especial que requería los tiempos necesarios para poder empaparse de la realidad de estos personajes Nosotros teníamos distintos, digamos, distintos materiales logramos distintos materiales pero iba cambiando a lo largo de estos años iba cambiando la vida de los protagonistas Nosotros lo único que hicimos es modificar ni manipular ninguna situación En ese aspecto es íntegramente documental la película Nosotros no les propusimos ni hicimos ningún planteo de puesta en escena para que ellos dijeran un parlamento ni nada Eso es absolutamente espontáneo y absolutamente documental Entonces, por ese lado, tenemos eso Y en cada oportunidad teníamos distintas también actitudes del protagonista con respecto al documental Si bien al principio quería de alguna manera contarnos todo lo que les pasó describirnos todo el enojo que tenía por la situación y también un poco tuvimos la resistencia que ellos ofrecían a cambiar su manera de ser o su manera de vivir solamente porque, bueno, habían quedado en otro país y su país había desaparecido Entonces, lo que más nos interesó es ver cómo, durante el tiempo cuánto tiempo duró esa resistencia cuánto tiempo duró ese sueño de regresar a sus orígenes Y también, un poco, nos dimos cuenta que lo que ellos querían en especial Vladimir, lo que querían, o Valoria que es el dimensivo de Vladimir, para que no saben quería volver al pasado y no quería volver a Rusia Él quería recuperar su vida y recuperar su historia Sí, porque hay una pregunta que nos hacen siempre acabamos de pasarla en una muestra cerrada en la escuela de la cual nosotros participamos nosotros terminamos la escuela rusa de cine que Vladimir cumple 100 años que la fundó Einstein y hace dos semanas la pasamos ahí en una muestra cerrada para ver cómo reaccionaba el público netamente ruso y la pregunta siempre hacia nosotros es ¿y por qué no se volvió? y esa pregunta nosotros no la podemos contestar porque podemos contestarla a través de él porque está en la película él dice, yo no tengo a dónde volver ni filosóficamente, ni materialmente ese país en el que yo soy ya no existe más entonces me tengo que extinguir como un mamut mismo de él hace la frase famosa en el cementerio de Chacarita Y con respecto a tu pregunta concreta es cómo aparece la actuación o cómo va manejándose la actuación aparece como una alternativa para vivir para sobrevivir muchos de los inmigrantes conscientes o inconscientes terminan actuando haciendo trabajos de extras para ganar un dinero es la plata más fácil no tiene ningún compromiso más que ir y encontrar ese lugar y él era muy bueno también actuando sí, hay escenas en las que ustedes ven que los actores profesionales nos pasa por encima y quizás es la impronta que él tenía que nunca pudo explotar quizás muchas más lo pusimos conscientemente porque así de bueno como era actuando seguramente habrá sido bueno en muchas otras cosas y la sociedad no le permitió ser bueno en nada y él era bueno por naturaleza Buen día acá con mi yo de la Radio Nacional yo la felicito la pude ver en la proyección que hizo el INCA es hermosa y triste eso es la vida de Borobio de Orelimir quería preguntarle cómo contactaron cómo contactaron a ese personaje por qué quisieron filmar la historia David hizo un guión atrás más allá de lo que contaron ustedes cómo fue eso y la escena del cementerio es hermosa y él tenía a alguien que lo estaba esperando allá eso es lo terrible no sé si la embajada podía ayudarlo a volver si alguien podía ayudarlo o él es el cementerio a volver bueno es un poco la mezcla de todo la película Nancy yo terminé mientras Ana estaba en Inglaterra ella tuvo un trabajo ahí durante mucho tiempo y nosotros siempre trabajamos juntas somos hermanas terminamos la misma escuela de cine así que de alguna forma para nosotros es importante marcarlo porque esta película tiene que ver mucho con la educación que nosotras recibimos desde el punto de vista académico de la escuela rusa de cine que existe hace mucho tiempo una vez que nosotras nos separamos de alguna forma ella se fue unos cuantos años a trabajar en Inglaterra y yo no quedé acá empezamos a buscar temáticas y teníamos un guión de ficción que no resultaba y por alguna casualidad de la vida yo personalmente me topé con un grupo de gente que se juntaba todos los sábados y domingos en el parque Lesama donde está la iglesia ortodoxa rusa y cada vez había más gente más allá del mercado de pulgas que hay y era como un lugar fuera de la iglesia en el cual se juntaba toda la inmigración más todos los que se habían quedado de diferentes oleadas nosotros como digamos la inmigración rusa tiene 130 años en la Argentina y se venían a contar qué se pasó dónde te fuiste vos viniste en los 90 te fuiste a Canadá volviste no te resultó y era esa inmigración de los 90 más que nada que decayó acá la Argentina por la caída del muro y por la desintegración de la Unión Soviética por la por el nacimiento de la gran mafia que hubo y la gente se vino para acá entonces en ese tumulto de gente yo empecé a buscar una historia inconscientemente y empecé a sacar fotos a grabar como nosotros con Ana venimos de la ficción más que nada nos interesa el personaje y no la historia eso tenemos que aclarar y nosotros encontramos el personaje que encontraré si fuera contado por otra persona esta película sería otra y lo escuché hablar a Vladimir en un grupo de marineros que se juntaban todos los sábados para decir y vos que hiciste yo tengo una actuación querés actuar como aparece un poco en la película y lo vi y lo observé durante dos o tres semanas sin que él supiera que yo lo estaba observando y al final me acerqué a él y le propuse hacer una película y él me dijo yo accedo solo con la condición de que esto sea una memoria para todos los muchachos que ya no están y a ese a ese momento en que nosotros empezamos a hacer la película ya se habían muerto casi todos o sea toda esa gente que ustedes ven en la película no existe más o sea no quedó ni una persona de esos personajes que ustedes van a ver lo tengo que adelantar aquí pero es así es una forma de de decir de homenaje a todos esos marineros que quedaron parados en el mundo por una situación que era ajena a ellos mismos que no quiere decir nosotros no tomamos el ejemplo de la Unión Soviética por la caída sino que detrás de Vladimir hay un ejemplo de vida para cualquier sociedad de cualquier época es cómo resistir al sistema y que no te trague y mantener tu dignidad eso para nosotros era fundamental que salga en la película por eso también el proyecto como ustedes me preguntaban recién nos preguntaban es que tiene más de un año este proyecto estuvo planificado en un principio para mucho tiempo porque hay formas y formas de filmar y proyectos diferentes lo que nosotros lamentamos mucho es que este tipo de proyectos más allá de que Timca nos apoyó y que nos dio una quinta vía no se apoya tanto a largo plazo y este tipo de proyectos tiene que existir porque muestra nosotros estamos muy conformes con lo que muestra la película puede ser que sea un poco de gola pero no es casi antropológico es un fenómeno antropológico porque también comentábamos hace unos días atrás con otros periodistas que bueno hay cantidad de infinidad de inmigrantes nuevos hay inmigrantes chinos hay inmigrantes africanos y la sociedad no conoce cómo se enfrentan ellos a la realidad en el mundo entero hay no sé los inmigrantes sirios hay cantidad de inmigrantes pero la sociedad no está preparada para digamos adaptarlos y aceptarlos e incorporarlos incluirlos siempre va a quedar rechazado relegado y van a quedar como un grupito de correligionarios que se van defendiendo de la sociedad y de todo lo que les pasó de la situación y de la realidad que nos rodea eso más que nada las preguntas que se abren los interrogantes que se abren con respecto ¿por qué una persona tan preparada es dejada como abandonada y dejada morir morirse? más allá de que él y ellos tuvieron una vida difícil y se descolizaron entraron en un círculo vicioso pero era lo mismo estar en Argentina que en otro país o en la misma Rusia o en la misma Ucrania se hubiera envuelto no está preparada en nuestra sociedad para aceptar lo diferente en todos los ámbitos o sea ni a las personas ni a las personas que piensan diferente porque es lo que lo que mantiene a la divina flote que nos da porque de alguna forma es un espíritu que te levanta constantemente en la película por más que la película sea triste es no abandonarse no dejarse caer y arrastrar a los demás a una a sobrevivir esa es la palabra sobrevivir supervivir es un superviviente el tipo y está preparado para eso bueno se murió lo dejamos morir no es poler no lo revivimos al final al final sí cierto sí el final bueno yo pensaba un poco quería preguntarles y en relación a la película anterior tuya Silvana sobre los pescadores el tema de los puertos y de las esto las salidas y gente que trabaja justamente con el mar en conexión con otros con otros países con otros mundos si es un tema que te interesa especialmente o se fue dando así y por otro lado bueno en relación concretamente a Bolodia me parece que también aunque está tratando un caso de los pesqueros rusos que fueron abandonados que son más de uno según ustedes me contaban ayer la actualidad la vigencia de ese tema es también hoy con esta cuestión de los migrantes en el mundo entero ¿no? gente que se traslada de un lugar de un lugar a otro totalmente ajeno a su cultura a su identidad y bueno esto que estamos viendo ¿no? pero me interesaba preguntarles si como una curiosidad personal en todo caso ¿no? el tema de los puertos la recurrencia de los puertos bueno primero somos marflatenses entonces y bueno tenemos mucho amor por el mar porque mi padre que estaba presente ahí atrás todo vacío tenía mucho a ver con el mar y los cuentos de él de la infancia siempre tenían que ver con el mar el cuento más famoso es que a mí que yo nací en el mar negro me trajo una gavieta en una caja de zapatos y se la trajo a él que estaba en un barco navegando le trajo la caja a mi mamá me dijo otra vez me trajiste unos zapatos sucios tirados por ahí yo a mi madre durante 10 años la martiricé con que me quería tirar a la basura que estaba presente dañada así que mirá como será que la gaviota el barco siempre tiene no en realidad tenemos mucho que ver con ese trabajo que el trabajo del marimero el trabajo del pescador en este caso es un poco una casualidad pero en el caso de Valoria nada más es cercano el idioma ¿por qué? porque el haberlo hecho en ruso en una película de Argentina 95% hablar de ruso es medio raro pero bueno era porque era esa situación que les tocó a ellos y el hecho de hablar en ruso y que pudiera acercarse y hablar de otra forma fue una pero en realidad no es una temática ahora estamos en otro proyecto que no tiene nada que ver con el mar pero sí tiene que ver con la inmigración siempre tiene que ver con la inmigración es más que nada eso y el puerto porque el puerto para nosotros Mar del Trata es una ciudad que si no estuviera el puerto estaría remuerta o sea no es una ciudad solamente ni siquiera es una ciudad turística es una ciudad portuaria que vive del puerto y la gente que la construyó fue la gente del puerto que bueno en este caso son mayoritarianos pero bueno es una casualidad también y sí siempre nos interesó en la casa obrera y la gente que más alimenta un poco la cinta es no no quisieran decir pero claro que no quisieran es mi amigo no quisieran decir madre al fin no puede ir a meterse no es no es primero que muestran todas las películas que lo que hacen en casa y piden opinión y yo doy opinión sobre Valoria que en este documental están haciendo muchas preguntas la misma película hace muchas preguntas al espectador y deja al espectador pensante que él tiene que analizar y contestar estas preguntas no preguntar a los directores pero la misma película da una posibilidad hacer la pregunta y contestar en esto el secreto de esta película si en ningún momento no queda tranquilo y siempre pregunta ¿por qué? ¿por qué? pero los directores no pueden contestar esta pregunta el mismo espectador que es el pueblo tiene que buscar contestación a estas preguntas ¿por qué llegamos a este momento? ¿qué situación es así? no es en Argentina es un país que acepta todos que es hay que valorizar pero eso es lo que quisiera decir que pregunta quede en el aire usted tiene que buscar cada viviente de esta tierra tiene que buscar contestación ¿por qué sucedió esto? ¿por qué dejamos suceder? ¿comprende? gracias gracias son los mejores siempre que queremos una una cosa que nos mate así decir esto está mal ahí está bueno ahí está quería preguntarle dos cosas la primera la película comienza con un reality show y bueno quería saber cómo habían ustedes llegado a ese reality show y cuál fue la consecuencia o sea se ve nada más que nada mostramos las fotos y lo segundo que quería preguntarles es obviamente ustedes hicieron un trabajo enorme a través de siete años y los momentos que se muestran en la película son impactantes y cuál era la comunicación se ve que él tiene el celular que dice hoy firmamos sobre el celular cuál era la comunicación que tenían ustedes con Bolodia con qué asiduidad lo veían para firmar estos momentos es difícil trabajar con una persona que no tiene dirección vieron que hay una frase de él y dice otra vez vuelvo a vivir en mi querido Buenos Aires porque él vivía en la calle básicamente él siempre tenía un celular con muchos números yo llegué a tener como 25 números de él o se los robaban o bueno y también muchas veces no necesitaba los documentos sino porque cambiaba de casa y necesitaba que alguien le guarde los documentos nosotros fuimos durante muchos años las tutoras de él porque si le pasaba algo o cosa él siempre daba nuestra dirección y nuestro nombre así fue que bueno ustedes ya lo van a ver en la película él me dejó como tutora y yo lo tuve que ir a reconocer a la morgue cuando falleció durante muchos años al principio nosotros queríamos contar la historia después nos dimos cuenta que no que el personaje daba mucho más entonces la mayoría de las veces de acuerdo al año nosotros nos proponíamos hacer tres o cuatro filmaciones al año y tenían que ver con determinadas actividades por ejemplo la de Parque Avellaneda que es la más fuerte si bien la preparamos y era el cumpleaños de él y él iba a festejar un cumpleaños de un amigo en ese momento en vivo nos enteramos que dos de los compañeros de él uno había muerto de muerte natural y el otro lo habían asesinado eso es ahí en vivo es el momento que ellos mismos también cuentan exacto exacto y ahí se muestra no solo la forma en que viven la tensión que se vive todos los días viviendo en esa situación sino que además se muestra la relación de ellos hacia esos compañeros que se van yendo y por ejemplo en la situación que están todos en el parque les ama brindando esa situación era el día 9 de mayo el día de la victoria en la unión soviética en Rusia que es el día en donde los soldados soviéticos llegaron y pusieron la bandera en el reystar es la fecha más importante hasta el día de hoy en todos los territorios de la ex unión soviética porque bueno ellos es la fecha que los reúne a todos y ellos todos se reunieron en el parque les ama a brindar y entonces contaban mi abuelo estuvo acá mi abuelo estaba acá y llegó hasta allá mi abuelo defendió y esa situación te da una un ida y vuelta entre lo que hicieron los abuelos y cómo están ellos ahora esas son todas puestas pensadas por nosotros lo que pasa es que tenemos que esperar el 9 de mayo al diciembre el cumpleaños por eso digo que este tipo de películas no está a veces no se aceptan en las producciones porque es una producción larga básicamente la llevamos sobre nuestros hombros con ayuda de Liza por supuesto pero bueno también quiero acotar que hay mucho más material que está en la película hay demasiado más material pero tuvimos que seleccionarlo de tal manera que no fuera como hiriente porque hay muchas situaciones que eran que no era posible mostrarlas entonces también uno de nuestros objetivos era equilibrarnos dentro de lo que fuera lo cotidiano pero dándole una no sé una una forma poética en algún momento incluso hay una parte donde uno de los marineros que no es la de Miel trata de cruzar el río en una baladina remando con una pala y que es una imagen que como bueno que era que nos definía exactamente a este tipo de seres que van remando siempre para adelante pero sin saber a dónde van ni tampoco nos parecía que iban a alcanzar alguna orilla pero el tema era siempre remando hacia adelante eso era un poco el símbolo de estos de estos personajes para nosotros y bueno ciertos momentos tuvimos que dejarlos de lado por esto de que eran demasiado sensibles podían añadir la sensibilidad del espectador otros materiales nos hubiera gustado tener mejores elementos técnicos muchas veces no teníamos ni el no el equipo pero no reaccionábamos no teníamos la forma rápida de reaccionar frente a una situación porque era inmediata era en el momento bueno la película es histórica solo porque cambia de la PD100 Sony hasta llegar a un 4K o sea todos los parámetros tecnológicos que pudimos usar inclusive micrófonos fue una película que en postproducción gracias a a la gente que nos que nos pudo pudo entender más allá de la tecnología de la película hicimos un trabajo nosotros y los chicos de Cinectesia los chicos Davidson los hermanos Davidson hicieron un trabajo de postproducción muy importante no alteraron pero si mejoraron bastante porque a veces salíamos hasta sin micrófono que es en contra de nuestro estilo de trabajo y lo que nos enseñaron pero creemos que la película lo meritaba por supuesto ¿y el reality show? el reality show lo conseguimos era un reality show como acá que se llamaba y él él ahí si nosotros trastocamos el final o sea él llegó a ir a Rusia a ver a su madre durante creo que estuvo dos días y el pasaje era ida y vuelta digamos no había donde quedarse él vio solamente viajó a ver a su madre y a su hermana y se volvió consideramos que no era necesario ponerlo en la película porque alteraría la idea filosófica de la película porque nuestra película no es una realidad en ese sentido lo alteramos él volvió casi todos ellos pudieron volver pero no volvieron no se encontraron con su lugar para que ustedes tengan una idea Vladimir nació en Ucrania era soviético estudió en Moscú y su última residencia como venía de Marino era en Riga en Antonia así que cuando se desmembró la Unión Soviética él dejó de pertenecer a esos tres lugares su madre sí estuvo en Ucrania y sus hermanas algunas en Ucrania otras en Rusia este desmembramiento produjo produjo catástrofes tremendas no solo para los inmigrantes que salieron del país sino para los que se quedaron porque cuando nosotros mostraron la película la gente se sentía incómoda con esa situación y lo primero que te contás es dónde estaban los países dónde estaban las embajadas dónde estaba la UNESCO la ONU y después te das cuenta que ellos mismos dentro del país sufrieron exactamente lo mismo es una cuestión de poder cambiar el canal o no o sea o te morís o cambias el canal no te dan opción vos no tenés para elegir nosotros estamos igual Silvana Ana María lamentablemente nos quedamos sin tiempo pero queremos dos cosas primero agradecerles por este momento y por venir a compartir esto con nosotros y desearles que tengan el recorrido que se merecen y por el cual trabajaron gracias por haber formado muchísimas gracias y desearles que no 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 no